Y es mejor, 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 y es mejor. Hola, Shabbat Shalom y Hak Sameach. Como la mayoría de ustedes aquí estará por hacer con la Gada dentro de pocas horas, este viernes a la noche por primera vez y el sábado por segunda vez, leerán en la Gada, Bejol Dor Vador, en cada generación, cada uno de nosotros debe recrear para sí mismo la salida de Mitraim. Pero cuando la Torah habla sobre las festividades de Israel, incluso dentro de las cuales está la festividad de Pesach, y habla de los sacrificios especiales, allí se menciona un concepto más micro que Bejol Dor Vador, y se lo conoce como Dvar Yombe Yomó, que significa cada cosa en su momento cotidiano, en su preciso momento. La salida de Egipto, la salida hacia la libertad, no solamente debe recordarse una vez en el año, generación tras generación. Salir de Egipto es Dvar Yombe Yomó, es algo que hay que hacer personal, existencialmente, día tras día, un pasito chiquito atrás de otro. Cada uno sabrá cuál es el Mitraim con el que carga, cuál es el yugo con el que carga. Dvar Yombe Yomó, ese trabajo hay que hacerlo diariamente, día tras día. Tengan todos un hermoso Shabbat, dentro de este Shabbat disfruten personal, individual, familiar y comunitariamente de este Pesach que sea Cacher Besamer.